Hey soy Franco Bienvenidos a un storytime Si es la primera vez que hago esto Y no se si seguir haciendo No se Eh bueno Voy a decirles que paso Bueno El storytime de hoy Es bueno Literalmente fue Es asi Bueno No se como explicarlo en un primer storytime Bueno Lo voy a tratar de decir lo mejor posible Bueno Yo estaba ahi en mi mesa Con mi familia Bueno mi hermano no estaba porque Estaba en la casa de mi abuelo Pero se fue toda mierda Porque empezamos a ver un programa Que se llama Pampito Online Yo que se que es miércoles Bueno Se llama Pampito Online Para alguna razon Entonces yo dije Bueno Pampito Online Pero se pusieron a hablar de algo que odio Odio Primero le voy a hacer Esto es brutal Bueno Bueno Voy a tratar de no hacer tanto eso Bueno Le voy a seguir haciendo Escuchen Escuchen Que miedo están haciendo con su vida Toma muérete Eso es Eso Es por hablar Más del Doom Si estaban hablando del Doom No hay nada No hay nada Lo digo de nuevo Porque se me ha doliado Si Ahi de M Perdón Bueno Pero sigamos diciéndoles Ahora Estos chabones Empiezan a ver Maliendo un juego Que tiene violencia extrema Y si no van a ver Acá Como la gola Se acaban de partir a la mitad de ese pibe Como no va a ser ultra violencia Encima hablan mal de los juegos Porque Para eso lo pagan Pero bueno Esto no es el caso El caso es que En Pampito Online Se pusieron a hablar de eso Se pusieron a hablar de Los videojuegos que hacen violento Nada me quiero De los videojuegos ahora tienen mucha violencia Muchisima violencia Pero no están hablando Osea Los videojuegos ahora Los videojuegos que tienen Dos puntos de sangre Nada más Pero por dios amigos Estaban hablando del Doom Pero Osea Del Doom Mostraron el Doom 1 El que no tenia ni sangre Y mostraron cualquier mierda Que se le dañe a la calle Porque Porque Esas ideas ya Las sacaron de las palopas Pero En serio Se ponían a hacer Cualquier cosa Y ese cerro murió Mientras había un gameplay de fondo Ellos me decían Cuidado Dile Es un violento No se que decir Socorro Me van a secuestrar Algo así Pero ellos estaban así Más o menos No puedo poner en el coche Ya se lo digo Pero por dios amigos Se van a hacer algo A ver No se me olvidan Era más o menos Pampita Si Si Se llama Pampita Ay Que señor Se llama Pampita Las chicas De este programa Así que esas chicas Empezaron a hablar De el nuevo Doom El nuevo Doom El nuevo Doom Que salió hace dos años O sea No Un año No se man Esta es la misión final Así que Vamos a seguir explorando Porque si no No Empezaron a hablar Del Doom 1 No Del Doom Eternal Perdón Uy dios Del Doom Eternal Ajá Si Del Doom Eternal No 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 Te quedas trompada Con el primer monstruo Que ves Me va a decir Piola Este juego re violenta Pero piola Man No me va a decir Pampita Ay Dijo Que no Puedes jugar Oigo así Man De encima Esas chicas Se ponen a hablar 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 Que se olvidan del tema Y empiezan a hablar De las películas Eh Para mayores Yo que se Esto es eso Así que Pasaron de un tema Completamente normal Como la violencia A un tema A otro tema A ver Man Por favor Amigo Nosotros 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 si vemos Que ustedes le están echando barba Un juego Nosotros vamos a grabar Y vamos a hacer memes Que se Man Bueno Estaban Hinchando bardo Al juego Estaban No No me gusta No me gusta Bueno Pero en una parte Empezaban a hablar De que el Doom Prohíbe La violencia Yo Yo Claramente No estoy Su serio Así O sea Si yo quiero hacerme explotar Me hago explotar Como ahora Si quiero hacer explotar No sé explotar No me pasa nada No me pasa nada No me pasa nada Pero como No hablen bien Por favor amigo Le están pagando Para que hagan algo Completamente simple Simple Uy dios Plote Le están pagando Para que hagan algo Completamente simple Amigo No otra pendejada Encima Encima Recuerda el fornei Si todos jugamos al fornei Por lo menos alguna vez En nuestra vida Bueno El fornei Ni un pedacito de sangre El valorant Que el valorant No sé si jugaron el valorant Ustedes Pero bueno Ya si lo jugué Tiene poquita sangre Ahora Están hablando de un juego Que Que tiene como 200 años Y se caracteriza en eso Matar 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 Pum pum Pim ping Explosivo Matar gente Ya está man Es lo único man Y yo entiendo Cómo Mierda Hacen Bueno Espero que les haya gustado el video No sé Tienen que darle barba a Pampito Online No sé man Encima Lo de que le Lo de que le Le borran el gozo Ya que Ah bueno Niños Llamadas No se burlen De Ayotzeman Y bueno Y así Termina Lanzas de Pampito Online No mentira Sigue 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 subiendo eso O sea subiendo no Pampito Online Es un Televisa Yo que sé man Estoy triste ahora Porque Man Bueno espero que les dejen un like Compartan O sea voy a estar En un rato En un rato Hoy o mañana Seguramente Voy a Subir un nuevo video de Terraria Que Estuvimos entremiéndolo Banda De tiempo Estuvimos entremiéndolo Al tal punto De que llegamos a estar mamadisimos Tenemos una casa muy buena Y Slime que toco Slime que me explota Así que bueno chicos Espero que Les haya gustado este video Tienen like Compartan Suscríbanse Por favor Compartan para que Más llegue La gente llegue al canal Y se cague de risa Con videos como este O este O este O cualquiera De estos Sea mentira Si no se editar Bueno de los que sean en mi canal Porque hay como 10 videos en mi canal Bueno Hasta otra No se que música poner Así que yo canto Nene 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 Termino